Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números entre qué número de abajo se dividen al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2? Sí se pueden entre 2 porque terminan en cifra par. 44 entre 2 es 22 y acá queda 30. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo a los 2 entre 2 y va a quedar así. Listo, ahora ya no se pueden dividir entre 2, ¿verdad? ¿Entre 3? El 15 sí se puede dividir entre 3, pero el 11 no, lo mal logró. Es más, por ejemplo, eligiendo entre ellos a ver el 15, ¿entre qué números se divide abajo? Solo entre 3 y entre 5. Y justo como el otro, o sea, el 11 no se puede entre ninguno de esos números, significa que ya no hay nada más que probar. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá, 2 por 2, 4. En otras palabras, no hay ningún número abajo que los divida a estos al mismo tiempo. Gracias. 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 Gracias.